Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vídeo lecciones de biología para segundo de bachillerato ya sabéis que en nuestro canal aprendo en casa región de murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien de cara a la preparación de vuestros exámenes de selectividad en el vídeo de hoy vamos a ver una de las cuatro biomoléculas orgánicas que forman los seres vivos se trata de los lípidos a los cuales vamos a dedicar una serie de vídeos para explicar todas sus características hoy vamos a empezar con una visión general de este grupo así como su clasificación general para ir viendo en posteriores vídeos cada uno de estos grupos de forma particular así que vamos allá como os he comentado en la introducción vamos a empezar con el grupo de los lípidos estas biomoléculas a diferencia de las proteínas o los glúcidos que ya habréis visto no son moléculas poliméricas es decir no están formadas por la unión de moléculas más pequeñas que serían los monómeros como los monos acáridos con los aminoácidos son moléculas que sí que pueden derivar de un compuesto que son los ácidos grasos o de otros compuestos pero no son poliméricas la palabra lípido procede del griego lipos que significa grasa y aunque las grasas son efectivamente lípidos no todos los lípidos van a ser grasas cuáles son sus características generales pues bien los lípidos están formados químicamente por átomos de carbono hidrógeno y oxígeno aunque hay algunos lípidos que pueden incluir además nitrógeno fósforo y azufre es un grupo bastante heterogéneo cuya característica común es que son compuestos poco o nada solubles en agua y esto se debe a que presentan o bien una larga cadena hidrocarbonada o bien anillos hidrocarbonados y estos compuestos son apolares es decir carecen de carga eléctrica y son hidrófobos la molécula de agua recordar que es una molécula polar y va a disolver bien compuestos polares que no es el caso de los lípidos sin embargo los lípidos no van a disolverse bien en compuestos polares debido a estas regiones apolares por otra parte tienen una baja densidad y son menos densos que el agua por tanto flotan sobre ella donde si van a ser solubles es en compuestos llamados disolventes orgánicos como el benceno el éter el coloroformo la acetona que estáis viendo en la imagen son compuestos apolares por otra parte son puntuosos al tacto y presentan brillo graso y finalmente tienen una baja conductividad calorífica que está relacionada con una de sus funciones biológicas y cuáles son estas funciones biológicas pues bien los lípidos pueden desempeñar varias funciones dentro de los seres vivos la más importante de ellas es que constituyen la base estructural de las membranas celulares es decir la bicapa lipídica que puede constituir tanto la membrana plasmática como las membranas de los orgánulos que hay dentro de las células eucariotas estas membranas estarían constituidas principalmente por fosfolípidos esfingolípidos y moléculas de colesterol otra función muy importante es que sirven como reserva energética en concreto el caso de los azimilicéridos donde forman parte del tejido adiposo que es el tejido en el que se almacena la grasa que es la fuente de reserva energética por excelencia de los animales un gramo de grasa puede proporcionar el doble de energía calorífica que por ejemplo un gramo de glúcido o de proteína por otra parte los lípidos van a desempeñar regulación metabólica de hecho hay vitaminas y hormonas que forman parte de los lípidos otra función sería la de amortiguación de golpes y esto ocurre cuando se forma una capa de tejido adiposo que rodea las vísceras internas y finalmente gracias a su baja conductividad calorífica pueden actuar como termos reguladores y los animales de climas fríos lo hacen desarrollando una gran capa de tejido adiposo bajo la piel que les proporciona aislamiento térmico también pueden presentar otras funciones adicionales como por ejemplo actuar de pigmentos dar lugar a esencias vegetales ser transportadores de moléculas en el plasma o agentes emulsionantes en cuanto a su clasificación general los lípidos se dividen en dos grandes grupos los saponificables y los no saponificables los saponificables son los que están formados por ácidos grasos y los no saponificables son los que no están formados o no derivan de ácidos grasos y esto está relacionado con una reacción química que se llama la saponificación que viene del griego saponis que significa jabón son reacciones en las que se van a producir moléculas de jabón en estas reacciones químicas tenemos un compuesto como por ejemplo un lípido como el que estáis viendo en la imagen que va a reaccionar con tres moléculas de una base fuerte como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio y mediante calor va a liberarse una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos unidos al catión que estaba unido a la sal y estas moléculas son las sales de ácidos grasos que vienen a ser los jabones de manera que un lípido será saponificable sin su estructura pueden aparecer ácidos grasos capaces de unirse a estas bases y no saponificables si no aparecen estos ácidos grasos dentro del grupo de los lípidos saponificables tenemos varias categorías en primer lugar tenemos los lípidos simples son aquellos que estarían formados únicamente por carbono hidrógeno y oxígeno y lípidos complejos que estarían formados además con nitrógeno fósforo y azufre dentro de los lípidos simples tendríamos por ejemplo a los ácidos grasos que pueden aparecer de forma libre aunque no es lo habitual como por ejemplo el ácido oleico también tenemos a los ácidos glicéridos dentro de los cuales destacarían los trinicéridos que estarían formados por la esterificación de ácidos grasos con una molécula de ligerol y su principal función en las de servir de reserva energética y también tendríamos en este grupo a los céridos que estarían formados por la esterificación de un ácido graso de cadena larga con un alcohol también de cadena larga y que debido a su alto carácter hidrófobo se suelen utilizar para cubrir superficies e impermeabilizarlas como sucede en la superficie de las hojas o en ciertos órganos y estructuras de los animales los lípidos complejos también son llamados lípidos de membrana porque su principal función va a ser la de constituir las membranas lipídicas y aquí tendríamos a los glicerolípidos que incluirían a la molécula de glicerina y a los esfingolípidos que también incluirían a la molécula de esfingosina y dentro de los lípidos insaponificables tendríamos tres grupos en primer lugar los isoprenoides o terpenos que están basados en la molécula del 2-metil-1,3-butadieno o también llamada isopreno que puede dar lugar a esencias vegetales a vitaminas etcétera el segundo grupo serían los esteroides que derivan de la molécula del ciclopentano peridrofenantreno y en este grupo se incluyen moléculas muy importantes como el colesterol que también forma parte de las bicapas lipídicas y también hormonas derivadas como la testosterona o los estrógenos y finalmente tendríamos el grupo de los eicosanoides que son compuestos parecidos a las hormonas que intervienen en la regulación de diferentes aspectos de nuestra fisiología y aquí incluiríamos a los tromboxanos a los licodrienos y a las prostaglandinas y una vez vista esta clasificación tener en cuenta que no vamos a ver todos los grupos sino que en los siguientes vídeos nos vamos a centrar en aquellos que pueden salir en un examen de selectividad y eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo y si es así que le deis a me gusta y os suscribáis al canal nos vemos en el siguiente vídeo de la serie hasta la próxima y Gracias por ver el video.